Me conto, todo lo doy por ti, sin pensar en mí Nada se me hace imposible, hay condiciones, son las razones Cuando el amor es puro y sincero Bueno, les cuento que estoy acá con Nicolás Mayorga Bienvenido al Poder 9 de Canal 13, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí en el Colegopatria Muy bien acompañado, así que nada, feliz, feliz Claro que sí, bueno, después de tanto, que fue un éxito completo Vienes con todo lo hago por ti Cuéntanos un poquito sobre este físico Así es, ahora estamos lanzando mi segundo sencillo Que es todo, lo hago por ti Es una canción que compuse para ese amor intondicional Para ese amor muy sincero Entonces nada, espero que les guste muchísimo Es una canción que es una balada Venimos de una canción muy arriba con tanto Entonces queremos hacer ese cambio con la balada Es una canción como puse yo, con Sara Esteves Un hombre que ha compuesto para Fons y para el rey Para muchos artistas Así que pues nada, espero que les guste mucho Y que les guste mucho Bueno, ¿cómo has visto las giras? Así están muchos países, por decir, cuéntanos en dónde has estado Y cómo te ha ido ¿Cómo ha sido la respuesta de todos los fans? De todas las, de la gente Súper bien, súper bien Estamos pues nuevamente ahorita en las giras desproporcionales Estuvimos hace poco en Ecuador El evento EXO, por cierto, es el más importante de pop en todo Ecuador Junto a Chiri Nacho, junto a Rey, junto a Randoval Junto a, bueno, a Cristian Chávez Y grandes artistas, ¿no? Entonces, muy feliz, muy feliz Ahora seguimos la parte internacional Salimos para Chile ahorita a finales de agosto Vamos para Guatemala Bueno, y seguimos pues llenándonos del caos Claro que sí, bueno Te deseo lo mejor en este nuevo éxito Que yo sé que va a estar súper pegadísimo ¿O no, niñas? Sí, sí Bueno, y por favor, recuérdanos dónde te podemos encontrar Dónde podemos estar pendiente de toda tu música Claro que sí, me pueden seguir en Twitter Twitter.com.com.nicolamallorca Facebook.com.nicolamallorca MySpace.com.com.nicolamallorca Y pues estaremos súper conectados Les mando un abrazo grandísimo y un beso Yo soy Nicolamallorca Y siganme pegados Bueno, muchísimas gracias nuevamente Y ustedes sigan ahí conectadísimos con más El Coderno de Canal 13 Que por ahí anda Pati con un profesor, creo Que sí ¿Qué pasa?